Que si le picas compartir, retirar dinero, te saca mil pesos y te los regala wey Hola vamos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos de vuelta ¿Sabían que solo el 5% de ustedes me va a depositar 5 mil pesos? Pues mira manda, este es un video que se trata de algo que he notado en internet desde ya hace mucho tiempo Quizá para muchos de ustedes esto sea como algo ya común, porque pues al chile si lo es Desde que recuerdo que existe el internet siempre ha habido publicaciones de páginas que son de que hay datos curiosos que no sabías Y son mamadas que se sacan de wikipedia, pero algo que he notado últimamente es que Miren yo sé que este canal se trata mucho de tiktok y perdónenme, este video también va a ser de tiktok Pero últimamente me han salido varios videos en tiktok que son como, no sé, es como un renacimiento wey Siento que vivimos en un buque, pero parece que estoy drogado o algo Pero ok, sin afán de sonar mamador, siento que vivimos en un bucle Cada mamada que pasa en internet recientemente es como repollo de el 2013, 2015, 2014 O sea, siento que como humanidad estamos desevolucionando Empezando por mi que ni siquiera sé hablar Pero bueno a lo que voy es que últimamente en tiktok pues no sé si les han salido esos videos que Pues pinches powerpoints que nada más son fotos, son puros memes pedorros Pero recientemente me he dado cuenta que se han plagado de datos curiosos que se sacan del culo Y pues nada más me quería quejar un rato, quería que nos burláramos de ellos porque Nada más quiero que vean esta mamada Una disculpa a la cuenta que agarré de ejemplo para esto Nada más es una de muchas que existen Que todo su contenido es de que, vean wey Hechos reales Hashtag hechos facts Hashtag hechos Hashtag curiosidades Y empezamos mal wey Si tuvieras el poder de teletransportarte en lugar del mundo ¿Dónde irías? Donde no existe la internet La verga Ah miren ahí estoy yo wey Es considerada una de las mejores fotos de National Geographic en 130 años de historia ¿Considerado por quién wey? Por mi, si es una foto chingona wey Es la boca de un cocodrilo Que padre A mi también me gustan los animales mucho wey O sea, mejores fotos según quien Lo que me emputan estas mamadas wey Es que podría ser nada más de Ah miren aquí está una foto del hocico de un cocodrilo Y ya wey ¿Cuál es la puta necesidad de? Es considerada por expertos Como la mejor foto del mundo Es la foto wey No existe una mejor foto de National Geographic en 130 años Como no wey He visto muchas fotos chingonas de National Geographic Más padre O sea, si que padre el hocico de un cocodrilo wey Yo crecí en un pinche rancho que tiene cocodrilos en el mar wey A mi esto que me vale verga mejor Enseñame una foto de la luna Eso está más padre wey El 14% de la población No tiene este músculo Y es una pinche foto De un tendón wey Ni siquiera es un músculo O sea, aquí Vámonos por partes Perdón si me veo un cabrano en este video No lo estoy Soy una persona feliz Ya me gradué de la universidad wey Los músculos no son duros wey Es un pu... Hueso eso Y aparte todos lo tienen wey O sea, a menos que estés obeso Y no se te vea y ya wey El 14% de la población No tiene este músculo ¿Y saben por qué hacen eso wey? Porque luego tienes a pendejos como este wey Yo soy de ese 14% Mi hermano en Cristo Acabas de caer en su puta publicación Con datos falsos Para que comentes y digas Ah, yo puedo hacer eso wey No sé, mira No me emputa así tanto Como para que haga un video Aunque estoy haciendo un video Que se trata de eso Estoy loquito, ok Estudié comunicación Y no tengo nada que hacer Pero siempre se me ha hecho muy apestoso Como ese contenido que Es de que descaradamente Farmear interacciones O sea, es como esas mamadas de Si solo el 1% de ustedes Le puede dar like a esto Con el codo Y ahí ves un chingo de pendejos De que no mames Yo puedo darle like con el codo wey Y lo agarra el algoritmo Y por eso tiene 1.2 millones de likes wey Lo que llama 25 minutos Tirándole mierda A un dato curioso Que alguien se sacó del culo Perdón wey Al wey que haya hecho Este Este bello infográfico Esta bello infográfico Al wey que haya hecho Este infográfico wey Esto no es contra ti hermano Es contra la sociedad No, es que quiero que vean Estas mamadas wey Se estima que el olor Se estima que el olor Se estima que el color azul Es el color favorito De los psicópatas Y personas con problemas mentales Yo wey Me mama el azul Con razón Estoy tan loquito wey Cucu ¿Quién dice wey? ¿Dónde está el pinche análisis mundial Del color favorito De los psicópatas? Quiero verlo El color favorito De los psicópatas Personas con... A ver chat Chat verga Ni siquiera he hecho stream Como en 5 años Y ya ando diciendo chat A ver banda Ustedes que tienen Daddy Shoes Que ven mis videos Si les gusta el azul Comenten Solo el 15% de ustedes Va a comentar si Y me va a sacar del flop Mira bien tu manilla del coche Antes de entrar Es el sitio preferido De las arañas ¿Cómo sabemos esto? Porque yo soy Spiderman Y hablo con las arañas Ellas me dijeron Que es su lugar favorito El rincón de tu casa abandonada No les gusta wey Les gusta la manilla De tu pinche coche Es que wey Siento que paso demasiado tiempo En internet Porque recuerdo Haber visto este tipo De datos curiosos Que se sacan del culo Desde la época de Facebook wey Y eran mamadas de que ¿Sabías que estadísticamente A lo largo de un año Te comes 50 cucarachas Mientras estás dormido? Y son mamadas Cuyo único propósito Es que algún pendejo diga No mames Y lo comparta Y aquí estoy yo Haciendo lo mismo Solo que miren Yo me estoy burlando Y quejándome Es distinto No lo entenderían Dormir con la mano En el corazón Te causará pesadillas ¿Eres doctor wey? ¿O por qué? Quiero saber ¿Cuál es la explicación científica Detrás de esto? Ah pues si te agarras La chichi mientras duermes Vas a soñar feo wey Porque Porque Estás chichón wey Debería ir al gimnasio Cabrón Vean aquí ya está A lo que me refería wey O sea aquí ya Los demás pues eran De tus curiosos Quizá los ve tu abuelita Wey los comparte Dice que interesante wey No sabía que las arañas Se me metían al culo Cuando estaba dormida Pero luego ya llegas Aquí a la mitad De la publicación Y si quieres ver Quien te tiene bloqueado Pulsa compartir Otros bloqueados No va a haber Una lista de bloqueados En tu pinche compartir wey Ponen eso para que cuando Bueno aquí no se ve en la compu Pero si en tiktok Lo checan en el celular O sea con que alguien Le pique a compartir Y no lo comparte Ya le agrega interacción Al puto video wey Ese es el propósito wey Más al rato van a ver Que en todos estos videos En absolutamente todos Me estoy amputando Por algo que ni siquiera Importa ok Pero me quiero quejar Hace mucho que no me quejo O sea neta en todos Dice una mamada así De que Sabías que Hay una función secreta De tiktok Que si le picas compartir Retirar dinero Te saca mil pesos Y te los regala wey Te lo prometo Está en compartir Pica de compartir Y depositar dinero Ah Así van las personas Con astigmatismo Un miedo real No es cierto wey Yo tengo astigmatismo y miopía Me hicieron con la cola wey Y yo no veo así Cuando no tengo lentes Desinformación wey Han visto esos memes Que dice de que yo Cuando comparto desinformación En internet Y es un wey contento Así me imagino a la gente Que hace estas mamadas Vean wey Otro en la misma publicación Si comentas scream Tiktok te dará este emoji secreto No es cierto Si comentas scream Le vas a regalar Un puto comentario A este video Y vas a quedar como pendejo wey Scream Increíble Puede ser wey O sea miren Yo sé que tiktok Está repleto de fetos Por favor no mamen wey O sea es que de verdad No entiendo el propósito de esto O sea entiendo que tiktok Es una plataforma Cuyo único propósito Es farmear interacción Y tratar de pasarlo A otros lados Para generar ingresos Pero esto se me hace muy Se me hace muy pendejo ¿Ok? Perdón wey Perdón por andar de hater ¿Por qué no pones Pinchas datos curiosos Reales y ya wey? No entiendo la necesidad de Si comentas scream Tiktok te va a regalar Un auto Miles de personas Mueren cada año Debido a la letra Ilegible de los médicos Wow Que bonito dato wey Causa de muerte El doctor escribía culero Que bonito momo wey Que padrísimo chiste Entiendes chistoso wey Porque los doctores Escriben con el culo Como yo wey Puede que si sea cierto Eso wey No se Pero según yo Cuando ya es algo Que literal es de vida o muerte No es como que el doctor Te va a dar la receta Y te va a llevar wey Te dicen el nombre Cuando lo escriben Y de que te vas a morir wey De ronchas en la cola Este contenedor Transporta una enfermedad Que no tiene cura Gracias wey Si se lea inglés wey Fui t-shirts No se sabía Esto no se porque Esto lo metieron en su mamada De datos curiosos También es otro tipo de Miren este si me interesa wey Son como imágenes Cuyo propósito es Ser medio creepies Y siempre son mamadas así wey De que wow No mames Una enfermedad sin cura Que miedo wey La siguiente No tiene eso wey Es una pinche publicación Que verías en un Puto blog de tumblr Del 2015 En el que era De que cosas terroríficas ¿Han visto esas fotos wey? Que son como Fotos de 1920 Que son de que en blanco y negro Ya El Halloween de Aquel entonces Y ese pinche contenido creepy Que ni siquiera es creepy wey Cuidado No saludes a los niños No hay un niño aquí atrás Me estoy amputando Por otro tipo de Fotos pedorras Que las señoras Comparten en Facebook wey Increíble Llegamos al final De la primera wey Los 12 videos grabados 12 minutos Grabando Síguenos para hacer más Así motivas a traer Contenido de calidad Como datos que me saco del culo Si estás viendo este video Quiero que anotes Estos que estoy a punto De decirte wey Porque la vas a romper Mira si este tuvo 1.2 millones wey Vas a tener el doble de eso Y vas a generar Cero pesos wey Porque TikTok no paga Porque haces esta mierda Si TikTok no paga Porque haces esta mierda Si TikTok no paga ¿Sabías que Si comentas Ricardo por favor Regresa Los niños te extrañan A nadie le va a dar risa ¿Sabías que el 25% De las personas Que existen No se saben Limpiar la cola? ¿Sabías que Está confirmado Por un estudio Científico Médico wey Al año 50 personas Mueren de De no bañarse Aquí hay otro Que empieza igual Solo el 7% De la población Es capaz de hacer Esto con la lengua Probablemente Ustedes están haciendo Esto ahorita wey Siéntanse mal Por hacer esta mamada wey Están cayendo En la mercadotecnia Yo puedo hacer eso wey Que puto asco No vean mi lengua wey Y al otro día Un cabrón me comentó Que mi lengua estaba blanca Y me cagó la vida Si me lavo los dientes ¿Ok? Perdón Si esto es Una mamada Pero neta me caga Que se saquen Estadísticas del culo Solo el 7% De donde sacaste Que es el pinche 7% De la población wey Es lo más común Del mundo Cuando tienes 5 años Y estás pendejito Que llega tu amigo Y te dice Wey puedes hacerte Ajito con la lengua Y ahí vas tú de pendejo wey Y le dices que simón Y acabas escupiendo Y babiándote todo Porque tienes 5 años Y estás pendejito En Suecia El sexo ya es Un deporte oficialmente Ya han organizado Un campeonato European Sex Championship Arrancará El 8 de junio Del 2023 No mames wey Esto es verdad wey Sexo competitivo Es mi momento de brill Sexo competitivo wey Deporte oficial No quiero buscar esto wey Porque estoy seguro Que ni siquiera es real wey Verdaderamente hicieron El sexo competitivo wey No mames Lo suspendieron wey Ven wey Este es el tipo de datos curiosos Que si se pueden sacar Que pues está interesante wey Prefiero que pongan esto A que pongan sus mamás Solo el 5% de las personas Tienen cejas Para que comenten Si yo tengo cejas wey Soy parte del 5% Me estoy amputando wey Debería ir a clases De manejo de la ira Yo creo que Sería buena idea Comenta con Ok ya me estoy amputando Ven wey Aquí pusieron dos seguidos Compartir otros Modos oscuros No wey Yo yéndome a Suecia Un 6 de junio De las Galápagos Se ve poderosa Bajo Wey Es que esto está Demasiado random O sea Datos curiosos de la vida Va a haber un campeonato Del sexo Solo el 5% De la gente Tiene dedos Esta es la foto Más chingona De National Geographic Y de la nada Esto es una iguana Se ve poderosa Debajo de la No pues que dato curioso Tan chingón wey Fuera de pedos Esta es la única Esta es la De todo lo que hemos visto Este es el único Dato curioso Y hecho real Que no me ha hecho enojar Si verdaderamente La iguana marina De Galápagos Se ve poderosa Debajo de la wey Estoy de acuerdo wey Aquí tenemos otro Con 1.2 millones de likes Otra colección Datos curiosos reales La NASA ha confirmado Que los OVNIs existen Wow Estoy impactado wey No mames Los OVNIs ¿Quién dice wey? La NASA ha confirmado Que el planeta Va a explotar A la verga Y que el sol También Y la NASA ha confirmado Que tu papá No te quiere Como que los OVNIs Existen Así lo confirmó No Nadie pinche confirmó Nada wey No existen Los putos Ali Estoy anonadado wey Verdaderamente estoy Anonadado Superar a una persona Que realmente amabas Puede tardar Hasta unos 8 años When extrañas A tu ex Les apuesto Que aquí iba a ver Un puto comentario De alguien De que Yo también extraño A mi ex wey Ok Son puros pendejos Cayendo en lo de TikTok modo oscuro ¿Dónde está? Bravo wey Bravo Es que neta Esto fue una puta trampa Nada más Para farmear interacción Y me caga a la verga wey ¿Por qué me caga tanto? No sé Me pone de malas Yo sé que al final de cuentas Los números en TikTok No ni siquiera sirven de nada Pero O sea wey Se supone que venimos a internet A distrarnos un rato A hacer algo interesante wey No a que un cabrón te diga De que si le picas compartir Otros Y papá Va a aparecer Van a aparecer tus papás Un estudio Un estudio revela Que dormir con calcetines Mejora la calidad De sueño Y también va a hacer Que te apesten a queso Cuando te despiertes Mejor tápate y ya Bueno no sé wey Un estudio científico Hecho por mi Revela que duermes Más rico wey Tapado y con un pie afuera Fuentes yo Yo duermo wey Que más fuentes La hormiga Detecta cuando una amenaza Libera una sustancia tóxica Ok esto si parece algo real wey No lo voy a cuestionar Se parece al Hollow Knight Ven wey Yo antes también jugaba videojuegos wey Y luego me hice un puto viejito amargado Es que ven wey Aquí si hay cosas interesantes wey Una hormiga y una águila Me maman los animales wey Esto ya ni siquiera es un chiste Los animales están chingones No mames Soy ese wey Solo el 10% de las personas Consiguen salir con su crush Parte del 10% Nuevamente De donde sacas ese puto porcentaje Y quien dice wey Yo otro porcentaje El 90% de las personas Vean wey Vamos a inventarnos más datos curiosos Perturbadores wey El 50% de las personas Son amargadas Como yo El 50% de las personas Se creen las pendejadas Que ven en internet El 2% de la población Hace una cruz En el lugar que ha recibido Un picotazo de un mosquito Puedo apostar a que son más wey Todos hacen eso Aquí los que somos Ese 2% Todo el puto mundo lo hace wey Es para que comentes eso ¿Quieres ver el tiempo Que has pasado bien en TikTok? Comparte este video Con tu calculadora Y te lo muestra No puedes compartirlo En la puta calculadora wey Si pudieras borrar una cuenta ¿Cuál cuenta borrarías? Yo la del Ricardo Porque es un pinche viejito Quejumbroso Si les gustó esta pendejada No olviden darle like Y suscribirse Estadísticas falsas Me caen mal wey Ok O hagan lo que quieran No sé Es su vida Adiós